En medio de tantas operaciones que estábamos haciendo, pudimos detectar por nuestros medios de exploración y vigilancia radioelectrónica de nuestro Comando de Defensa Aeroespacial Integral, una aeronave, cosa que no es nueva. Aquí les voy a enseñar las características. Es una aeronave tipo Dash 8 que pertenece a la Guardia Costera de los Estados Unidos. Es una aeronave capaz de recoger información en tiempo casi real para su recopilación, análisis y difusión gracias a sus múltiples antenas y sensores con las cuales está dotado. Esta aeronave está dotada de un radar multimodo de vigilancia marítima con sistema receptor y transmisor, con procesador de señal, sistema electroóptico capaz de captar imágenes con energía termal. Bueno, este avión o este tipo de avión también violó el espacio aéreo de Venezuela el año pasado, el 8 de noviembre de 2015. Nosotros lo denunciamos. Estados Unidos, su gobierno, aceptó, reconoció la violación de nuestro espacio aéreo. Pero ahora esta aeronave ha incursionado en nuestra región de información de vuelo. no coincide, no coincide necesariamente la región de información de vuelo por sus siglas en inglés FIR, que en este caso corresponde al FIR Maiketía, con nuestro espacio aéreo. Pero sí la región de información de vuelo corresponde a un área controlada, asignada por la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, para nosotros, desde aquí, desde Maiketía, de nuestro control, nuestro centro de control, ejercer todo el monitoreo de todas las naves que transiten en nuestra región de información de vuelo. Como ustedes pueden ver, esta línea gruesa representa los límites de nuestra región de vuelo, que colinda precisamente con la región de información de vuelo de Trinidad y Toago. ¿Verdad? Piarco. Maiketía, Piarco. Aquí se puede ver que el mismo 16 de septiembre, ¿verdad?, esa aeronave cruzó nuestra región de información de vuelo sin informar, sin informar al nuestro centro de dirección de control. ¿Verdad? Aquí pudimos ver, registrar, hacer el registro, pero el día siguiente, o mejor dicho, este mismo día, dame la otra lámina, el día siguiente, ese mismo día, 17, en plena cumbre, en la noche, bueno, nuestro sistema de detección también pudo presenciar, pudo observar la presencia de esa aeronave a 130 millas náuticas de la isla de Margarita, ejerciendo patrones de vigilancia. Ya les enseñé de qué está dotado este avión. Patrones de vigilancia y no informó a la región de información de vuelo de Maiketía.